Hola, soy Alexander y estás en sintonía de Abre Tus Ojos Y yo Francis, las niñas, niños y adolescentes comunicadores del Club Infantil de Ginoteca y el equipo de Abre Tus Ojos, te hemos preparado un reportaje sobre la cultura de paz ¡Veamos! Paz es la convivencia en armonía Es convivir con las demás personas sin ningún tipo de conflicto o problema Paz es sentirse bien, es estar alegre con las demás personas, con uno mismo Todos queremos vivir en paz, tanto en el hogar, el barrio, la escuela y el trabajo Sin embargo, no siempre logramos la armonía en estos espacios, pero se han preguntado ¿por qué? Por muchas familias que no viven bien en su hogar Por el alcohol, por las drogas La verdad que a veces es por falta de trabajo Y porque no tiene trabajo, busca otra cosa que hacer La misma envidia de las personas hace que eso haya guerras, conflictos y demás Puede ser que hayan opiniones encontradas, es decir, vos puedes pensar una cosa, pero yo difiero de lo que vos pensás Entonces ya entramos a conflictos en ese aspecto La paz no se puede comprar, pero ¿qué se requiere para vivir en paz? Para vivir en paz hay que estar en paz con uno mismo Evitando los conflictos entre vecinos, respetando a los demás, respetando sus derechos, evitando cualquier agresión física o verbal Hacer las paces con tu enemigo, no pelear, no agredir físicamente a cualquier persona Ayudando a los que necesitan de nuestra ayuda No peleando con las demás personas, compartiendo No tener envidia con los objetos que no tenemos nosotros Todos somos seres humanos y aunque seamos ricos o seamos pobres no podemos despreciar a las personas Debemos de empezar por el hogar, no en la sociedad en sí, no en la escuela, sino desde el hogar Porque es la base, la familia, el matrimonio, es la base fundamental de la sociedad Es el núcleo principal Para poder corregir a mi hijo necesito darle ejemplo yo de responsabilidad, de respeto Como educadores nosotros somos los primeros que tenemos que educar a nuestros hijos en el hogar Para después educar a los demás hijos que son los que vienen a la escuela La convivencia pacífica está basada en el respeto, la tolerancia, el diálogo, entre otros valores universales La tolerancia sobre todo, que es el valor fundamental para vivir en paz, es la tolerancia y el respeto, las que van de la mano La comunicación, convivencia, solidaridad Amistad, compañerismo, igualdad de género La honestidad, más que todo Y el respeto al derecho ajeno Nos han enseñado que hay que vivir en paz y aprender a que todos tenemos diferencias pero que eso nos hace mejor Tenemos derecho a vivir en paz A crecer en un ambiente de paz Donde el respeto sea mutuo Y el diálogo solucione los conflictos La tolerancia acepte las diferencias La justicia sea imparcial La solidaridad sea un bien común Los derechos humanos se cumplan Sin discriminación Y la democracia sea participativa Solo así podemos vivir en paz Con Educación en Valores construimos una cultura de paz Esperamos que este reportaje te ayude a reflexionar sobre la importancia de educar a la niñez en una cultura de paz Te invitamos a practicar los valores de respeto, tolerancia y diálogo para una convivencia pacífica Acompáñenos la próxima semana a esta misma hora Y por este mismo canal Hasta pronto